Esta canción es para ti, para ti, tú sabes Regálame un beso para yo saber lo que sientes por mí Ay, ven, te quiero escuchar lo de tus propios labios Que tú a mí me quieres, como yo, te quiero a ti Y yo voy a ser en mis ojos, y tú me regalas un beso Si tus labios están fríos, entonces tu amor es bueno Yo te doy mi corazón, y en ti yo voy a confiar Tómalo como un regalo, de mi amor que es real Regálame un beso, un beso, déjame confiar en ti Regálame un beso, un beso, que mi amor es para ti Es para ti, para ti Tú sabes Ay, ven, te quiero escuchar lo de tus propios labios Que tú a mí me quieres, como yo, te quiero a ti Y yo voy a ser en mis ojos, y tú me regalas un beso Si tus labios, si tus labios están fríos, entonces tu amor es bueno Yo te doy mi corazón, y en ti yo voy a confiar Tómalo como un regalo, de mi amor que es real Regálame un beso, un beso, déjame confiar en ti Regálame un beso, un beso, que mi amor es para ti Regálame un beso, que mi amor es para ti